La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Para comenzar, después de los 30 días para los invitados especiales que voy a llamar para que no se estén levantando al momento de iniciar el acto espero me entiendan que me den chance de unas 30 sillas para no estarse levantando al momento de llamar a las personas que nos acompañan en este mal evento vayamos al costado donde está la consola para hacer una fila india e ingresar y ocupar las posiciones debidas para los invitados después de tiempo a todos regresan los invitados decían que me regalaran las 30 sillas para los invitados las 30 sillas las están pidiendo las 30 sillas las están pidiendo autoridades civiles y militares honorables miembros del comité de festejos del barrio La Esperanza señorita reina saliente personas que nos honran con su presencia en los diferentes de los diferentes lugares que orgullosamente conforman nuestro municipio y en especial a los hermanos pasaquinenses que nos visitan desde Estados Unidos Nueva York Maryland Houston y otros sectores que año con año hacen acto de presencia a este recordado y grandioso evento también a los hermanos que se encuentran en el extranjero y que disfrutan de esta fiesta en vivo a través de la página pasaquina.mer y de la radio full full FM 102.m pasaquina a los hermanos centroamericanos que nos visitan temporalmente hermanos todos en esta ocasión una vez más nuestro barrio se viste de gala en sus tradicionales festividades heredinas en honor al santo patrono San Sebastián Mártir en el marco de las fiestas patronales que se celebran en nuestra ciudad en el mes que estamos compartiendo dándole seguimiento al acto le damos a la oportunidad que haga el ofrecimiento de este evento al coronel y máster Lito Umanzor Don Emilio Orete Rodríguez Benjíbar diputado de la asamblea legislativa Don Nelson Urias Roque alcalde municipal su inspector Huerta Benavides estábamos invitando también a Don Dimas Escobar presidente de la cámara de comercio Estados Unidos Don Omar Canales y Don Marlo Fuentes representantes de la fundación hermanos pasaquinenses en Nueva York en Washington al licenciado Rubén Navarro representante de la asociación de pasaquinenses ASPA a la señorita Reina Saliente y a su madre Conchita Salmerón madre de la reina saliente a la licenciada Silvia Patricia madre de la reina entrante al doctor Julio César Molina director de la unidad de salud licenciado Edra Jeremia Reyes director del INDA a la licenciada Ana Regina Naveatoro de Campo directora de lo que es el Centro Ecolar Ramón Mendoza a la profesora Isolina de Brizuela directora del Colegio Montención hermanos pasaquinenses que nos visitan del extranjero miembro de la directiva del barrio La Esperanza don Mario Alfredo Medrano licenciada Diana Medrano mi esposa licenciada Glenda Gabriela mi hermano profesor Miguel Ángel Umanzor don Mario hijo a personas que sin ellos no haríamos imposible esta situación como es don Walter Galileo Palacio Eliseo Aníbal Rivera Isidro Orlando Rivera Raúl Rivera y familia al ingeniero Narciso Morales gerente propietario de Farmacia Brasil a don Noel Sánchez así como también a otros amigos y amigas que nos colaboran para este evento público presente tengan muy buenas noches primero que nada quisiera darle las gracias a Dios por la vida y por la salud y las bendiciones que nos hemos recibido de él hasta hoy como miembro de la directiva del barrio La Esperanza manifiesto que los anteriores mencionados son de gran importancia y principales para nosotros gracias acompañados de su hermano al compás de la banda conmás de la banda ¡A la luz y despedirme de tu público que te honra con tu presencia! Tenga muy buenas noches. Reciba un cordial saludo de mi parte y sean cada uno de ustedes bienvenidos. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por haberme brindado la oportunidad de estar compartiendo con cada uno de ustedes este lindo momento. Agradecerle a mis padres y a mis hermanos por ese apoyo incondicional que me han brindado en esta bonita experiencia. También le agradezco a la directiva del Barrio de Esperanza por haberme tomado en cuenta y haberme elegido como su reina. Quiero que sepan que para mí fue un privilegio haber representado ese lindo barrio. Es increíble ver como pase el tiempo. Un día como hoy, mi persona recibía la corona. Y en esta ocasión me toca entregarle a la reina entrante, deseándole éxitos y bendiciones en su reinado. Bueno, y con esto termino con mi participación. Gracias por su atención prestada. Muy buenas noches. Abilio Mangiva Dejan a decirles que gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad y que nuestro sueño por fin se hizo realidad. Contamos con la presencia de Abilio, cariñosamente como todos lo conocemos. Y en nombre del Comité de Festejos del Barrio y de muchos de ustedes que de una u otra forma nos apoyan hemos tomado bien hacerle un reconocimiento el cual reza de la siguiente manera. Sé que ustedes lo van a compartir y también él que de una vez hará uso del micrófono posteriormente tendrá la participación pero de una vez vamos a aprovechar leer la placa. La placa dice así tiene la figura, el logotipo de lo que es el Pasaquina Fútbol Club dice el Comité de Festejos del Barrio La Esperanza hace un reconocimiento muy especial al diputado señor Abilio Oreste Rodríguez Menjíbar presidente del Club Deportivo Pasaquina FC por su alto espíritu de servicio por marcar la historia en Pasaquina a través del Deporte Rey gracias por promover al Pasaquina FC a nivel nacional y mundial por medio del fútbol recuerda que Pasaquina es de todos bajo el lema amigos los que juegan amigos los que colaboran amigos todos los de Pasaquina muchas gracias por ser un buen ejemplo para las futuras generaciones Pasaquinentes la memoria del justo será bendita Pasaquina 17 de enero del 2015 vamos a hacer entrega de este reconocimiento y el diputado se dirigirá a ustedes de manera a política así que don Emilio queremos la honra pase adelante acá con nosotros y en nombre del barrio pues señor alcalde municipal nuestra reina saliente nuestra reina entrante señores miembros de la junta directiva del barrio La Esperanza señores de la banda de música del destacamento militar número 3 público presente tengan muy buenas noches es una alegría para mí estar compartiendo en el marco de los festejos patronales en honor a San Sebastián Mártir alegrías que año con año se celebran y se van superando y se van mejorando cada día año con año vemos esa tranquilidad esa armonía como disfrutamos todos estos festejos patronales darles las gracias a la gente que viene de Estados Unidos año con año y que nosotros tratamos la manera de seguir trabajando y mejorando la calidad de vida de esta ciudad agradecerle a los del comité de San Salvador que hoy nos visitan al comité de apoyo también del Pasaquines BC este reconocimiento me llena de satisfacción y orgullo al ver logrado con suerte subir un equipo a primera división que no es cosa fácil es algo muy difícil y que lo hacen muchas ciudades invierten muchas cantidades de dinero y no han logrado este objetivo esto lo comparto con cada uno de ustedes porque el equipo es de la ciudad el equipo es patrimonio de cada uno de ustedes hemos hecho el esfuerzo y lo seguimos haciendo para poder mantener el equipo en primera división hoy este día llega un jugador de Trinidad y Tohago que viene de la selección de Trinidad y Tohago hoy en la noche arriba Guapas Aquinas que son de los refuerzos que estamos haciendo para poder mantener el equipo en primera división como yo les dije antes yo luché en segunda división ocho campeonatos de los ocho clasificamos siete logramos el objetivo pero ese esfuerzo yo lo hice casi solo hoy el equipo está en primera y el equipo es de toda una ciudad hoy involucremos los todos apoyemos trabajemos porque juntos lo vamos a sacar adelante ya ven las condiciones del estadio cuando yo agarré el Pasaquina prácticamente era alambre de púa alrededor lo hemos venido mejorando lo hemos venido transformando la gente que está en Estados Unidos su servidor la gente que los ha colaborado acá y yo he conseguido recursos en el presupuesto general de la nación para este año hay 90 mil dólares y le estoy pidiendo 60 más al INDES para hacer una inversión de 150 mil dólares y dejar un estadio en condiciones que va a quedar de recuerdo para la ciudad va a quedar de recuerdo para las nuevas generaciones y yo sé que vamos a hacer de fuerte felicitar y agradecerle a la directiva del barrio La Esperanza y a todos ustedes que compartamos estos festejos patronales que Dios los bendiga y ilumine cada uno de ustedes dice así tiene la figura ya no de la pelota sino de una de un insecto y le pusimos del logo la frase que dice una bonita esperanza el comité de festejos del barrio La Esperanza hace un reconocimiento muy especial al señor José Nelso Murías Roque alcalde municipal por representar a nuestra comunidad muy dignamente Don Nelson te dirá ustedes señores del comité de festejo de las fiestas de acá del barrio La Esperanza la banda que nos acompaña del cuartel de la unión público en general tengan todos ustedes muy buenas noches es para mí un gran orgullo representar a la ciudad de Pasaquina como alcalde municipal y el gran orgullo que me da es que ya vamos a cumplir seis años de trabajo y ese trabajo se refleja en todos los cantones y caserillos a los que nosotros representamos como alcalde y hasta sanamente que hasta ahorita me siento muy contento y agradecido con Dios porque no hemos tenido ni un caso que lamentar y esperamos culminar esta fiesta que no tengamos nada que lamentar que así como hemos venido a visitarla nos revesemos a nuestros hogares dándole gracias a Dios por haber disfrutado de nuestras fiestas en Pasaquina muchas gracias que Dios me les bendiga cada vez del barrio La Esperanza Pasaquina periodo 2015 2016 al compás Lavanda le acompaña su mamá y su primo me parece con el mano fin con elρεma y su mamá nueva y su mamá su mamá Te invito a pasar Te invito a pasar Seguidamente invitamos a nuestra hermana saliente Para que pueda entregar su reinado Para que pueda entregar su reinado Vamos a dar espacio Bueno Luego los invito A escuchar Las palabras De nuestra nueva soberana Como lo es Daniela Primera Por hacer uso del micrófono Que más Señor alcalde municipal Nelson Murías Diputado Avila Menjiva Autoridades civiles y militares Invitados especiales Hermanos que residen en el exterior Directiva del Barrio La Esperanza El público en general Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches Es para mí un honor Representar dignamente al Barrio La Esperanza En las fiestas patronales En honor a nuestro santo patrono San Sebastián Márquez Invitándoles a que disfrutemos sanamente y en familia Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad A mi madre porque siempre ha estado conmigo en cada momento Al profesor Miguel Umanzor Al licenciado Rafael Umanzor Por el apoyo incondicional que me han brindado A los jóvenes decirles que somos los maestros del entusiasmo La esperanza de lograr lo que nos propongamos Y formar así nuestro destino No olvidemos que cada criatura al nacer Nos trae el mensaje Que Dios todavía no pierde la esperanza de los seres humanos Que disfruten la fiesta es para ustedes Feliz noche Gracias Observaremos el retiro del eternazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Que gana cada dia más adentro Una orquesta que quiere más seguidores a nivel vocal Una orquesta que crece a pasos agigantados, desde el corazón de San Vicente y bajo la dirección técnica del ingeniero Ever Flores, de la dinastía de los Flores, con ustedes, internacional orquesta, Sonora Vicentía. Hola, 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 buenas noches, buenas noches a Saquina, el saludo musical de San Vicente, de San Vicente, de la dinastía de los Flores, con ustedes, internacional orquesta, Sonora Vicentía, esperando que esta linda gente ve, y es lo que es de esta noche, en el barrio de esperanza, y comenzamos, dice. Música 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 Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente Vaya por mi más grande Que me siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella Soy el sol, yo soy el mar La palvela que camina Y yo soy la fregulera Yo soy la fregulera Yo soy la fregulera de mi tierra Y yo soy la fregulera Yo soy la fregulera Yo soy la fregulera de mi tierra ¡A bailar! ¡Con el sabor de la señora! ¡Viva el pina! ¡Francita! 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 En la vida Porque baila el chachalá Es la voz Es la voz Es la voz ¡Arriba las manos, arriba las puertas! Es la voz Mi corazón es para ti 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 El gobierno ya no voy a hacer incendio De repente, de repente El gobierno ya no voy a hacer incendio 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 Gracias, muchísimas gracias, felicidades El gobierno está pasando bien Saludos especiales de los amigos de La Santilla Ponto D.al que están en la reacción directa En esta noche en el barrio de la esperanza A gozar, a bailar, a disfrutar de sus fiestas Acompañadas de la química Tremendo musicón que viene ya lo habito, ok? Continúa la fiesta y continúa el sabor Desde San Vicente ¡Ahhh! 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 Mis loreros tienen juguétro en la cintura cuando bailan las cumbias lo hacen con sabrosura si la cumbia es lenta la baila moderada pero si es caliente la baila arrebatada ¡Fuego y candela! ¡Ahhh! ¡Fuego y candela! ¡Que me estoy quemando, grita mi bella Opa! ¡Que me estoy quemando, grita la vieja! ¡Que me estoy quemando! Arriba las palas, arriba las palas, arriba las palas, la saquita Arriba las palas, arriba las palas, arriba las palas, arriba las palas Brillo de los mu'M unde no hay juguetas de cibona, cuando baila las cumbias no hace tanta sab'Damona Si la cumbia es lenta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada ¡Fuego en candela! ¡Te me estoy quemando! ¡Fuego en candela! ¡Te me estoy quemando! ¡Grita mi regla vieja! ¡Te me estoy quemando! ¡Grita vieja! ¡Te me estoy quemando! ¡Jala! ¡Fuego en candela! ¡Adiós! ¡Fuego en candela! ¡Gita! ¡Adiós! Arrasando tu corazón, arrasando mi amor, llevándote en ti, dejando mi herida, en todo mi corazón, dejando mi herida. Arrasando tu corazón, arrasando mi herida, en todo mi corazón, dejando mi herida, en todo mi corazón, dejando mi herida. Arrasando tu corazón, arrasando mi herida, en todo mi corazón, dejando mi herida, en todo mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!